Ojalá sea algo que has escrito Ojalá consiga un estribillo Poder cuadrar un número redondo Para envolverlo y regalarte el mundo De mi chiquita para ti ¿Cuántas cosas podemos vivir En esta noche como en cualquiera? ¿Cuántas cosas te hace sentir Cuando me miras de esa manera? Pop para niñas, de mí para ti Pop para niñas, me haces sentir Pop para niñas y una gran fiesta Cumpleaños feliz No va a importarnos lo que no sea nuestro Que se repartan ellos lo que quieran Yo solo quiero que esté bien mi nena Y que me quiera candida Guita, chilla, enseña las piernas Rompe lo que quieras Que yo me ocupo Nada me gusta más en este mundo Que verte bailar ¿Cuántas cosas podemos vivir En esta noche como en cualquiera? ¿Cuántas cosas me hace sentir A las que ahora quiero dar cuenta? Pop para niñas, de mí para ti Pop para niñas, me haces sentir Ven un pop para niñas y una gran fiesta Cumpleaños feliz Pop para niñas, de mí para ti Pop para niñas, me haces sentir Ven un pop para niñas Pop, pop, pop Pop para niñas y una gran fiesta Cumpleaños feliz